Vale, a ver, entonces en el aula virtual tenéis la parte de... nos vamos a meter aquí en procedimental Que no tiene mucha pérdida, un único link, vale, aquí tenéis los scripts Sobre los que van a ser punto de partida sobre el que vamos a trabajar Vale, entonces, vale, voy a ir abriendo alguno y vamos a jugar un poquito con él Vale, esto, vamos a dejar esta parte File, Open File Programación... tengo que crear aquí accesos otra vez Procedimental... acceso rápido... procedimental... no, MySQL, no, Postgres, vamos a darle un Postgres, ok Vamos a echar un ojo aquí, bueno, hasta control realmente, no vamos a meternos mucho más allá Ejercicios, oír excepciones, no vamos a ver, pero voy a abrir, bueno Esto, esto, vale Ok Vale, estructura Introducción, repito lo que ya había comentado Tenemos claro el concepto... recordamos la diferencia imperativo-declarativo Pues suena, paradigmas de programación Habíamos... habéis visto, os han explicado algo, algo que yo comenté ¿Alguien recuerda? Con... conceptos básicos que pueden sonar Por un lado, que no está de más, vamos a intentar usar de apoyo aquí nuestra buena amiga Wikipedia o lo que sea Eh... imperativo... programación... Imperativa... versus funcional... bueno, hay varios conceptos Eh... normalmente... eh... vamos a ver... paradigmas de programación... bueno, hay varios sitios, no sé A ver si alguno tiene un esquemita que me sirva de... voy a buscar imágenes Vale, vamos a ver... hay dos distinciones principales Os habrán contado también al principio del curso lo clásico de la perspectiva histórica, las generaciones y tal Eh... la programación... podemos empezar un poquito también de izquierda a derecha Más o menos, más o menos, se corresponde, no del todo, pero con una perspectiva histórica Salvo aquí en medio, eh... ya saltaríamos a algunas cuestiones de declarativa Eh... eh... un detalle... a ver, detallitos teóricos Entonces, comentábamos... eh... Estaba revisando aquí que efectivamente... eh... SQL... bueno, ahora vamos a eso Vamos a ver, repaso un poquito de la historia Programación imperativa, eh... la diferencia tradicional se suele definir como que en imperativo dices lo que... dices cómo hacer las cosas y en declarativo declaras lo que quieres y ya lo sabe... el lenguaje sabe cómo hacerlo por debajo Históricamente, hablamos un poco primero de imperativo en cuanto a programación en código máquina y luego en ensamblador En ensambla... eh... ahí es donde se habla de programación estructurada A menudo, imperativo, estructurado y procedimental se utilizan como sinónimos en la práctica, ¿vale? Propiamente tienen matices ¿Cómo? O sea, porque todas las estructuras y todo lo demás son imperativos Sí, pero digamos que... bueno, hay connotaciones distintas Sí, 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 lo que pasa es que digo que se puede... a veces usa indistintamente Pero... no tendría... a ver, podríamos dudar, ¿no? O sea, a ver, para decirlo correctamente Toda procedimental es estructurada... yo diría que toda procedimental es estructurada pero no toda estructurada es procedimental Y a su vez... la... más bien... yo... podrías hacer... se puede plantear de distintas maneras Pero podrías decir imperativo... podrías decir que procedimental es un tipo de estructurada que es un tipo de imperativa Vale... pero... eso depende del autor, no os volvéis locos, ¿vale? Voy a comentar un poco los matices del significado de cada una Tampoco los voy a preguntar, pero... pero voy a... os comento un poco por encima para que suenen los conceptos y en qué enfatiza cada cosa, ¿vale? Entonces, el concepto estructurada se centra sobre todo... aparece un poco en los 50 centrándose en lo que es la programación tradicional... la programación basada en declaraciones, en IFS y en bucles ¿Vale? Secuencia y tal... sobre todo con el famoso paper del fulano este... eh... Dijkstra... eh... de... que es muy famoso, lo del go-to ¿Os hablaron algo de go-to? El go-to considera... ¿eh? Vale, sí... es más que nada histórico Un go-to en Java sería lo equivalente al uso del... de break o continue En bucles Exacto Pues este hombre en el 57 fue el que demostró matemáticamente que todo se puede hacer con IFS Y con declaraciones, obviamente, IFS y bucles Con esos tres elementos se puede hacer todo Y en los 50, pues este hombre lo... 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 lo demostró Y hizo el famoso... este paper que es uno de los más importantes de la historia de la computación Eh... de go-to statement considered hardfull Que el go-to era peligroso ¿Qué pasa? Go-to en programación a nivel... eh... ensamblador Lo más básico, donde tú dices posición... tienes un listado de posiciones de memoria Y las vas recorriendo Para... no sé si alguna vez habéis visto, aunque solo sea a modo de ejemplo Una imagencilla de algo de que sea ensamblador Esto así muy básico, ¿no? Un programa Indicas cómo mueve registros Eh... eh... bueno Vale, esto sería directamente las posiciones en hexadecimal Sería como código máquina leído en hexadecimal Posiciones de memoria Y el ensamblador simplifica Para no tener que acordarte de que 0, 1 o lo que sea, significa algo Creas mnemónicos Creas pequeños códigos Había una imagen que parecía mejor Esto, por ejemplo Sí, aquí por ejemplo se hace un call Vamos a ver... esto lo vamos a usar nosotros Un call para llamar a un procedimiento Esto ya es modular, ahora llegamos a eso Move, mover registros Esto es mover posiciones de memoria Por cierto, el 0x os suena, ¿sabéis lo que es? Que a menudo la gente no lo sabe lo que es Salían mucho las pantallazas azules de Windows, estas cosas 0x es una forma de indicar que el número que viene a continuación está en hexadecimal Simplemente eso Se usa habitualmente Vale, aquí tenemos una C Este número hay que leerlo en hexadecimal Eh... Entonces, el ensamblador son eso, mnemónicos para el código ¿Cómo haces un bucle en código ensamblador? Pues básicamente le dices que salte a una determinada posición de memoria Entonces, ensamblador En el ensamblador Go to Sample A ver si sale algo por ahí Sencillo esto Sí, por ejemplo Esto es un bucle En el ensamblador Hablamos de programación de los años 50 Esto por ejemplo es un ejemplo sencillo Que podría usarse hoy en día en programación microelectrónica Esto se usa cuando programas chips pequeñitos Vale Entonces, por ejemplo Tenemos un... Identificamos Un... Le ponemos un alias Digamos a una línea de la memoria Que la llamamos botón on Hacemos algo aquí Que viene siendo... Esto es un if Esto es un if Esto comprueba si el botón se activa Si el botón se activa Le indicas que pase A la posición Uno Y de aquí Botón BSF Tendría que verlo El código mostrado activa el bit RB1 El programa seguirá repitiendo instrucciones Hasta que se desactive Y entonces considerará El bit 7 Esto identifica el bit 1 Esto el bit 7 Entonces Esto estará programado para que Simplemente Para hacer un if Pero pensé que lo entendería más rápido Es que esto es código No sé de qué lenguajes en concreto Está comprobando si un determinado bit Está a 1 o está a 0 En caso de que esté a 0 Entiendo si no está pulsado Que es lo que comenta ahí Hace un go to A esta posición Entonces, ¿qué está haciendo? Pues básicamente esto es un bucle En esta dirección El go to Es la forma de hacer bucle Es la forma en la que saltas a otra posición de memoria ¿Vale? Y de hacer ifs también, claro Si la condición es la otra Pero bueno, en este caso Si la condición es la otra Entiendo que ya salta a una línea Estará programado así ¿Vale? Si la condición se cumple Saltará una línea Y si no, hará el go to Estoy deduciendo Si no es algo parecido La idea se entiende ¿Vale? Aquí Llamadas A una función Y esto me va a servir Esto lo voy a dejar aquí Porque me va a servir después Para explicar procedimental De manera histórica ¿Vale? Bien Volviendo a Aquí Entonces Estructurado eso El Centrado eso Lo que empezasteis Entiendo que eso fue lo que empezasteis Ifs y después bucles ¿Vale? Hasta ahí sería estructurado Procedimental es cuando alguien se da cuenta De que hay un montón de líneas de código Que las repites a menudo Estás cogiendo Hay 10 líneas de código Que es un proceso Que haces recurrentemente Simplemente está cambiando La posición con la que empiezas Y a esa posición le aplicas Una serie de procesos matemáticos Entonces alguien dijo Hombre Pues para no repetirlo constantemente Voy a separarla en un sitio Y le voy a asignar un nombre a ese sitio ¿Vale? Entonces es Crear subrutinas Modularizar Crear módulos Un ejemplo sería precisamente esto Aquí le llama Configura IO Y hace una llamada aquí A Configura IO El ejemplo aquí Podría ser Bueno No es el mejor En cuanto a que no responde A lo que digo yo De que lo lógico sería Que ese El ejemplo típico sería Si se llamara dos veces ¿No? Entonces Cuando llega aquí al call Salta aquí Que de hecho creo que es lo que el GIF explica ¿No? Llega al call Pasa para aquí Ejecuta estas líneas Y vuelve a esta de aquí Si os fijáis Es básicamente lo que hacéis Cada vez que llamáis un método en Java ¿No? Pues eso es el concepto de modularidad Al principio ¿Vale? Siguiendo esos mismos principios De modularidad Eso sería Podríamos hablar de programación Modular Que aquí habla Matizo ¿Vale? Procedimental A menudo se refiere Al uso de procedimientos Que era el primer tipo de módulos Procedimental y modular Suelen ser Sinónimos Eso En muchos casos Lo que pasa es que podéis encontrar Ya digo Definiciones distintas Que consideran procedimental La definen tal cual Como imperativa Porque a menudo se usa este lenguaje Y de hecho es lo que va a pasar En SQL Bien Luego aparece Orientación a objetos Que es lo que ya conocéis Java es completamente Orientado a objetos La idea de la modularidad La aplica Java Es muy modular Pero desarrolla Esa modularidad A través de los objetos Y de las jerarquías De clases Entonces está muy Pensado Para crear Módulos Que una de sus grandes ventajas Es La La escalabilidad Del código Haces un código elegible Donde puedes reutilizar piezas No solo por reutilizar piezas Es por crear Jerarquías de abstracción O sea Tú Cuando programas Evidentemente Si tú ahora te dicen Pues ponte a programar Un sistema operativo Y tú tienes en mente Pues algo como Windows No es algo que hagas tú En tu casa de repente Crea Tú Diseñas Y la gente Que diseña En Windows Dice Aquí hace falta un bloque Que se va a conectar De esta manera Con este otro bloque Y tú ahora diseña Este bloque Y esa persona Va a diseñar Otro Va a hacer lo mismo Ese proceso De manera iterativa Como si fuera Un árbol De cajas negras De esas que siempre enfatizo Para eso necesitas Mucha modularidad La programación orientada De objetos Lo facilita Vale No nos vamos a olvidar Mucho más con eso La programación orientada De objetos De todas maneras Surge Uff No sé si los principios Están en Haskell Los 70 o así Pero bueno Ya antes Aparece programación Declarativa Creo que lo primero Es Lisp Que se orientaba A los orígenes De la Programa De la inteligencia artificial El concepto Lo apuñó McCarthy Que fue el tipo Que creo que se llama McCarthy Que es el que Inventó Precisamente ese lenguaje Si mal no recuerdo A ver si lo digo bien Lisp No Lisp 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 Programming language 58 John McCarthy Efectivamente Que se considera El padre De la inteligencia artificial Y este fue De los primeros Que es Declarativo Funcional En concreto Aunque también Es procedural Bueno Procedural Si que suele ser Sinónimo De procedimental Tienen un poco De todo Normalmente Todos tienen Una parte imperativa Porque al final Es inevitable Todo se acaba Convirtiendo en binario En instrucciones Y algún elemento Normalmente Lo heredan de ahí Esto se corresponde También con lo que Os habrán contado De las generaciones Aquí hablaríamos Un poco de La primera generación Son los inicios De la imperativa Como lo En binario La segunda generación No Y ensamblador Se suele meter también En primera Si mal no recuerdo Ahí ya dudo Si ensamblador La primera o segunda Y después Tienes eso Estructural Y procedimental Da igual Y la cuarta La que me interesa Es la cuarta Tampoco importa mucho La cuarta Son los lenguajes De propósito general Y aquí es donde Ya llegamos Por fin a SQL Y el concepto Declarativo Si os venís A la página Aquí Paradigma SQL Nos dice Declarativo Y aquí matiza Lenguajes declarativos Cuarta generación De lenguajes Vale La cuarta generación De lenguajes Que viene después Quería ver yo Tercera eran Tercera Es el alto nivel Vale Me Si Tercera serían Los lenguajes Simplemente de alto nivel Da igual Hay un matiz especial En la tercera En la cuarta Lo anterior Es todo Simplemente añadir Capas de abstracción Lo que habíamos comentado Un poco Es Primero Uso los mnemónicos Para facilitarme la vida Luego empiezo a agrupar Bloques de código Y entonces creo Esa abstracción Que son los módulos Y después Eso Digamos que hay una serie De principios Los de orientación Objetos que habréis visto Encapsulación Abstracción Herencia Que facilitan Que facilitan Digamos El desarrollo De código Y todo ese tipo Y todas las cosas Que venían de antes El cambio de cuarta generación Es mucho más grande El cambio Ahí ya no es simplemente Añado Facilito las cosas Para Lo anterior era Facilito las cosas Para acercarlas Más al lenguaje humano En cuarta generación Realmente lo que se inventan Son los lenguajes declarativos Que dicen En vez de tener que pensar Yo tanto Los algoritmos Lo que voy a indicar Lo que quiero Y que la máquina Lo hago por delante Influidos un poco también Por la idea De la inteligencia artificial Tal y como se concebía En aquel entonces Que no tiene nada que ver Con lo que hoy definimos Como inteligencia artificial Entonces La idea es hacer eso Un lenguaje En el que le digas Fácilmente lo que quieres Y por debajo Ya está implementado Cómo conseguir las cosas Si os fijáis Constantemente Hemos hablado de eso Durante todo el curso Con SQL Yo le digo Cómo hacer un SELECT Y muchas veces Apelea al optimizador Eso por debajo Él ya sabe Cómo tiene que hacerlo Para optimizar una consulta De la manera más eficiente Eso lo programan Los que hacen El sistema gestor De base de datos Para que sea Lo más eficiente posible Intentar evitar Hacer las cosas De una manera ineficiente Tú le dices Solo lo que quieres Le dices SELECT Devuélveme estas cosas De esta tabla Cuando cumplan esta condición Estás declarando Lo que quieres De ahí lo del declarativo No le estás diciendo El cómo hacerlo Sin embargo Cuando tú estás haciendo Un algoritmo Que dices Recórreme en bucle Todas las líneas De este fichero Para cada línea Otro bucle Que busque hasta cada coma Lo del CSV Que hablábamos ayer Ahí estás diciéndole El cómo hacerlo El cómo recorrerlo Estás escribiendo El algoritmo Eso es imperativo ¿Vale? Esa es la diferencia principal Entonces En SQL Se busca eso Que sea declarativo Y es el caso Más claro De lo declarativo Luego nos meteríamos En matices De lo que es funcional Pero ya no voy a Entrar en eso Que para una introducción Llega bien Y aparte funcional Igual Bueno El concepto de funcional Sigue siendo declarativo Se basa en el concepto De función matemática Tienes un input Y un output Pero bueno Tiene matices Las funciones Lambda Serían el mejor ejemplo Hoy en día cada vez se va a remasa funcional Y se está metiendo en Java En las últimas versiones Muy mucho Lo que pasa es que entiendo Que por ahora no creo Que lo hayáis visto Porque Para la introducción No estamos para eso El año que viene Lo veréis Porque además En Android Sobre todo Ya se empieza A hacer las cosas Con una cierta extracción Y muy yendo a lo práctico Y ahí lo comentaremos Lo comentaremos Bueno Si me tenéis a mí Es posible Bien Volviendo a cuarta generación Cuarta generación Se habla de De declarativo O se habla de otro concepto Que es el de Lenguajes de propósito específico Misma historia ¿Cuál es la contrapartida De hacer un lenguaje De declarativo? Que SQL Solo vale para hacer Para bases de datos SQL no nos vale Para hacer todo lo que habéis hecho En Java Con Java puedes hacer Lo que quieras Un SELECT Lo puedes hacer con Java Yo tengo un fichero Y te describo A bajo nivel exactamente Te voy a decir ¿Cómo está ordenado el fichero? Te voy a hacer ¿Qué comprobaciones hacer? Tú puedes programar Un sistema gestor De bases de datos En un lenguaje imperativo De hecho Es como se hace MySQL por debajo Estará implementado Me imagino que en C No lo sé exactamente De hecho Si lo buscamos En realidad Seguramente lo ponga por aquí MySQL Uy no Tutorial no Que momento completa Si nos venimos aquí MySQL Si C y C++ Efectivamente Me imaginaba bien Escrito en C y C++ Vale Lo suponía Porque son lenguajes Que tocan muy Necesitas un lenguaje Que A alguien se le ocurre ¿Por qué no sé? ¿Por qué no tendría sentido? Así para ver Como idea Si os ocurre ¿Por qué Tengo claro Que algo como MySQL No se puede hacer en Java? ¿O no tiene sentido Hacerlo en Java? Porque Java es de muy alto nivel Java tiene mucha abstracción Y tú en bases de datos Quieres tocar el bajo nivel Quieres tocar cosas Como están en memoria Buscas eficiencia Buscas tocar Estás diciendo cosas Muy cercanas a la máquina Con muy poca abstracción C Normalmente Hay quien habla de él Como lenguaje de medio nivel Que no es una cosa Que tenga mucho sentido Eso es un problema También con el concepto histórico De tercera generación Se define la tercera generación Como los lenguajes de alto nivel ¿Qué pasa? Que realmente Los que te describen como ejemplos Lo que se llamaba alto nivel En los 50 No tiene nada que ver Con lo que se llama alto nivel Hoy en día Entonces Los lenguajes que A nivel Cuando te dan el apunte De teoría Los apuntes Estas son las generaciones De lenguaje Estas son las generaciones Alta Alta Alto nivel Claro Para el lenguaje de hoy en día Eso lo llamaríamos media Con suerte ¿Vale? Porque digamos que en el contexto De la programación Cuando tú estás En informática No estás en electrónica Si no estás en informática Hácelo ya más bajo nivel Prácticamente ¿Vale? Nadie piensa ya en bajo nivel Nadie programa Cuando hablas de informática En el siglo en el que estamos No piensas en bajo nivel Como binario Eso lo puedes pensar Si estás en electrónica ¿Pero que no hablas de lenguaje de máquina? Sí Pero sería el bajo nivel En términos históricos Quiero decir Lo digo porque No sé cómo os lo enseñaron En sistemas informáticos O en programación Pero a menudo Muchos apuntos ¿Lenguaje de máquina? No es lo más cercano A los más O sea Sí Lenguaje de máquina No Es que vamos a ver Lenguaje máquina binario Es Programar electrónica Directamente Es hardware Es Te estoy metiendo ¿Cuál es el origen? Las tarjetas perforadas Sabemos la idea De cómo funciona una tarjeta perforada Es como las maquinillas de música Yo siempre pongo el ejemplo de eso No sé si visteis alguna Que también es bastante viejo eso Pero bueno Básicamente Donde hay un agujerito Hay una palanquita que toca Y hace conexión Entonces por ahí pasa Es un interruptor Es una serie de interruptores Pero sincronizados Entonces van pasando los interruptores Y generas conexiones Eso es el origen Entonces Prácticamente Programar en binario Es programar De hecho hoy en día Se habla de programación En hardware Todo eso es un poco El término histórico Se habla como principios De la informática Claro Hoy en día Hay una distinción muy clara Y eso lo consideramos Electrónica Sobre todo aquí Que no da tiempo A dar bajo nivel Y empezáis directamente en Java Estáis tocando Estáis a un nivel de estación Muy alto Por eso también Cuando sale un problema Sale la rista de excepciones Eso son Cosas muy nuevas Cosas muy nuevas Ayuda mucho a saber programar Y pararte un poquito Con C antes Para entender todo lo que hay por debajo O con algún lenguaje de ese tipo Pero no hay tiempo Estamos aquí a formar a la gente Para que pueda salir Y currar En esto En lo que se demanda hoy en día Y cada vez hay más niveles De abstracción Ya no es solo Que uses un lenguaje De alto nivel Es que usas frameworks Por encima No usas Usas un lenguaje de alto nivel Utilizas librerías En Java primero ya usas la API Eso ya lo sabéis Después tienes librerías externas Que puedes importar la librería Y utilizarla Eso todo es abstracción Te están dando una API Te están diciendo Cómo utilizar algo Que ha programado otra persona No lo tocas tú Eso es modularidad y abstracción Las dos cosas ¿Vale? Los dos principios utilizados Y luego ya digamos Hay cuando Utilizas muchas librerías Porque tienes un paquete de librerías Relacionado con algo ¿No? Que sigue teniendo su API Y además se añaden Facilidades O sea Herramientas Que te ayudan Al desarrollo específico De eso Y entonces ahí tienes Frameworks Podríamos hablar Un ejemplo Android Studio Android Studio es el IDE El entorno de desarrollo Sabemos el concepto de IDE ¿No? Sí, que vale Como NetBeans Efectivamente Tengo un NetBeans Pero un NetBeans Desarrollado Diseñado para programar Para Android Entonces ahí estamos hablando De un framework ¿Vale? Y entonces Y a veces incluso tienes Lenguajes de scripting Que sirven para generar Código en otro lenguaje O sea Tú utilizas un lenguaje Que te facilita El crear automáticamente Módulos Java Porque vas a utilizarlos Entonces Para facilitar el proceso En vez de escribir El código Java Aunque normalmente Lo copias y lo pegues Alguien dijo Como estoy constantemente Copiando y pegando Ciertas piezas de Java Que reutilizo constantemente En mi lenguaje Me voy a inventar Un pequeño lenguaje De scripting Donde hago instrucciones En el que digo Genérame este módulo Genérame este otro módulo Y te va generando La estructura de clases Y luego tenéis No sé si visteis algo De lo de Antimaven Que lo estáis usando Pero no os metisteis Algunos de los dos Lo estáis usando El NetBeans lo usa por debajo Eso es para gestionar Las dependencias de librerías Las librerías Llaman a otras librerías Y tienes que tenerlas Sincronizadas con sus versiones El nivel de complejidad Cada vez es más alto También es por lo que se dice Que murieron Que murió la época de oro De los antiguos hackers Que eran los que Sabían de todo A alto El bajo nivel Mira esto Volvíamos al tema De eso MySQL Lo lógico es que esté Con un lenguaje así Más de Bajo nivel Para el Utilizando bajo nivel Con el significado ya De contexto moderno Y no con el histórico Vale Más cercano a la máquina También consigues Con lenguajes más bajos De más bajo nivel Consigues a menudo Hacer cosas más eficientes Porque tienes un control directo Sobre cómo usas la memoria Añadir más funciones Añadir más abstracción Como en Java Te facilita el desarrollo De código grande Escalable Mantenible Por eso Para cosas grandes Necesitas eso Pero tiene un coste Pierdes rendimiento Lo más Lo más eficiente Es siempre modificar bits Porque ahí puedes Optimizar cosas Un montón de cosas Puedes ir línea por línea Y esto se hace de otra manera ¿Vale? Es que tú cada vez Cada vez que estás llamando Un método Estás guardando cosas en memoria Estás añadiendo ahí Determinadas Overloads Que se llaman O sea Estás Estás guardando El estado De un sitio Mandando el otro Tienes que recordar Ya solo por la idea De que tienes que recordar En qué posición de memoria Te quedaste Para volver luego a ella Bueno Hay una serie de procesos Ahí internos Que son procesos intermedios Que tienes que hacer Y que no quedan más remedios Como si fuera burocracia Para que algo grande Pueda funcionar A veces es necesario Pues protocolos Que tienen un cierto coste Entonces Vale Volviendo a ello Go to nada Ya sabéis un poquito La idea de eso Modularidad nada Tercera generación Está comentado Cuarta generación Vale Propósito general Decía Entonces Esa es un poco la idea Declaramos Y hacemos lenguajes Que son de propósito específico Vale Mientras que los Que siguieron siendo Imperativos Procedurales Procedimentales Como lo queramos llamar Siguieron siendo En general Más de propósito general Así Vosotros estáis trabajando En programación Con lenguajes de propósito general Como Java Que vale para hacer Un montón de cosas Dependiendo de las librerías Que uses Porque como dices El cómo hacer las cosas Y qué es lo que se usa en memoria Pues todo lo que lleve Una memoria por debajo Que vaya en binario La puedes usar Para todo lo que se pueda hacer Con eso Que básicamente Es todo lo que se hace En informática hoy en día Hasta que tengamos Ordenadores cuánticos Entonces Hubo algún intento De hacer lenguajes declarativos De propósito general Que fracasaron estrepitosamente Porque Pues evidentemente No Si Son cosas contradictorias Cuanto más concretas Para hacer más fácil Las cosas Y tal Más tienes que delimitar Esas instrucciones Que estás poniendo Pues el select Tiene que llevar por debajo Una implementación Que haga concretamente eso Entonces Ya estás limitando opciones ¿Vale? Ya es un poco lo que pasa Con las capas de extracción Como comentaba antes Si tienes una librería Para una cosa No la puedes usar para todo Por eso tenemos 8.000 millones de librerías Y luego nos vamos especializando Otra vez Con los frameworks Porque no queda más remedio Ok Pues esa es la introducción De toda la charla ¿Qué pasa? SQL en algún momento Se dan cuenta De que aquí Hay varios motivos Aunque aquí Por aquí ya comentaban No Aquí no SQL Incluso Que además incluye Elementos procedurales O procedimentales Es que Bueno Más bien Creo que procedural Se usa mucho Pero creo que es simplemente calco Y que lo correcto Es traducirlo por procedimental Pero bueno En informática El tema de la traducción Se lleva un poquito Como cuadra Bien Y ahí Es donde Aparece Esto Tenemos extensiones procedurales Aquí procedimentales Aquí lo comenta ¿No? SQL Está dedicado Propósito específico Lo que comentaba antes ¿Vale? Para devolver Datos Contenidos En una base de datos relacional Basada en SED Declarativo Un lenguaje declarativo Que no es imperativo Como CEO Basic Lo que estábamos comentando Pero Sin embargo Hay extensiones De SQL Que añade Funcionalidades De lenguajes procedimentales Como control de flujo Y demás Estaba viendo Si comentaba algo De los motivos Que no lo tengo de todo A ver Entiendo el porqué Pero bueno Veremos algunos casos Es para facilitarte la vida Básicamente Alguien empezó A Ahora mismo Hemos estado usando scripts Cada fichero .SQL Que tenemos Hace varias cosas Al final Es como crear un módulo Entonces A veces Tú quieres hacer Bueno Esto por ejemplo Lo hice yo En su momento También De hecho Porque no sabía Lo suficiente de SQL Y fui improvisando Para un proyecto En el que empecé a trabajar Sin tener conocimientos avanzados De bases de datos Y Lo que hice Probablemente Fue el mismo desarrollo Que surgió Que hubo Antes de hacer Estas extensiones Yo tenía Un script Un .SQL Y lo ejecutaba Automáticamente A una determinada hora ¿Qué hacía ese script? Me autorizaba Me actualizaba Otra base de datos Que tenía Donde recogía datos Donde hacía cálculos Parciales Para luego poder Devolver consultas En tiempo real Porque el cálculo Que hacía en esas consultas Era muy costoso Tardaba minutos Entonces Para que sea en tiempo real Que tú en una web Hagas clic Y yo te devuelva esa información Yo necesitaba ir haciendo Cálculos parciales Cada cierto tiempo Y tener una tabla Intermedia Que me servía Para tener esos datos parciales Y poder después Facilitar El cálculo Que no fuera tan Costoso ¿Vale? Lo que vimos ahí De cálculos Que tardaban un montón Por no tener índices Hay veces que Incluso con índices Sigue siendo Tardando mucho ¿Vale? Entonces Pues en ese caso Yo hice eso ¿Qué hice? Pues ignorancia mía Realmente lo que hice De tener un script Y sincronizar Para que el script Se ejecute Cada cierto tiempo Es lo que yo puedo hacer Con una función Que tengo aguardada En la base de datos Le digo Tengo una función Sí que tengo que ver Cómo sincronizarla Eso no lo sé Ahora mismo Habrá herramientas Lo miraremos La verdad Nunca lo he mirado Pero Sí que podía Por lo menos No Por lo menos Podría haberme ahorrado El llamar al script Y tener que leer un fichero Podría simplemente Haber ejecutado Una llamada Una función En la que tenga Lo mismo que tenga Un script Es decir Hace estos pasos Se entiende un poco La idea ¿No? Eso es Eso es un procedimiento O una función Una subrutina Almacenada Un cacho de código Almacenado Al que llamas Eso recurrentemente En este caso El recurrentemente No es porque forma Carte de otro código Que es otro de los motivos El que expliqué Antes de la modularidad Sino porque era Con una perspectiva temporal Entonces Para Para solucionar eso Se cogieron elementos Que ya estaban inventados Que eran los que había En los lenguajes De alto nivel Y ahora uso alto nivel Con perspectiva histórica ¿Vale? Lo que hoy llamaríamos Pues en medio O bajo Pero lenguajes procedimentales Y entonces Lo que había En los lenguajes procedimentales Vosotros habéis entrado Directamente en Java Donde se habla de métodos Vamos a utilizar Vamos a utilizar Cosas que son análogas Digamos al concepto de método Lo que pasa es que Sin orientación a objetos Eso normalmente Se llaman funciones Recibe un input Devuelve algo ¿Vale? No confundir Con la lengua La programación funcional No es exactamente lo mismo Pero no nos vamos a meter en eso Que ya es más complicado Tenemos funciones Dentro de los lenguajes procedimentales El paradigma funcional Es otra cosa Aunque tiene que ver Hay funciones y procedimientos Primero Creo que son Que había antes procedimientos Que funciones Los procedimientos Básicamente es como una función Que devuelve void Ya sabéis lo que es un método Que devuelve void Básicamente es eso Son lo mismo Lo que pasa es que Si no devuelves nada Estás usando un procedimiento Si no es sustituible Lo que haces por algo Es un procedimiento Entonces en base de datos Volvemos a lo de antes Si yo tengo un script Que hace una serie de pasos Automáticamente Como lo puedo Que sería Un procedimiento No quiero que me devuelva algo No quiero sustituirlo En otro sitio Quiero indicarle Unos pasos a seguir Es el procedimiento Para hacer algo Se llama procedimiento Una función Tiene además la característica De que devuelve algo Y fue el siguiente paso Porque tenía Una determinada Utilidad Y entonces Los de Oracle Añaden principalmente Esto No Esto no Bueno Hay otros que seguramente Sean históricamente antes Pero el que es relevante Es este El PLSQL Es el principal El más importante Yo creo históricamente Que se basa en ADA En lenguajes De esos De esa generación De los primeros De tercera generación De hecho hay cosas Que a mi me recuerdan A Pascal Yo ahora no lo he tocado En mi vida Pero Pascal Un poquito en su momento Ya está muy antiguo eso Y De PLSQL Se saca Y aquí ya Enlazo con Lo que os comento Los apuntes El estándar Que es SQL PSM Esto ya había hecho Una introducción Y Postgres Tiene una versión Que es PLPG SQL La versión de MySQL Creo que no tiene nombre Específico MySQL Lo llama con el nombre Del estándar ¿Vale? Intenta seguir el estándar Aunque aquí sí que hay Pequeñas diferencias Entre unos y otros Veremos cosas En uno y en otro Ahora mira Fíjate Y MaríaDB Sin embargo Ha implementado directamente La versión de Oracle Es interesante Esto no lo sabía Tiene la propia El estándar Y la de Oracle Pero después seguramente Que incluso aunque pongan El estándar No me sorprendería Que no esté completamente Que no sea completamente estándar Pero bueno Vale Entonces Esto es lo que nos va a permitir Nos va a permitir Tener función Procedimientos que hacen Una serie de pasos Funciones que Tienen ifs dentro Porque además A veces quieres que En función de lo que devuelva Un select Hago el insert aquí O lo hago allá Por ejemplo Entonces ya estoy metiendo flujo Ya tengo un procedimiento Que tiene condiciones Un procedimiento Que puedo hacer algo De manera iterativa Hasta que se cumpla Hasta que se cumpla una condición O sea un bucle Estoy cogiendo los elementos Los mismos que habéis trabajado En Java Y le estoy metiendo Una capa por encima Un lenguaje Donde puedo Sobre SQL Meter esos elementos Vale Se me ha ido No sé Pues vamos allá Eso es un poco La idea Cuidado A ver Por terminar Cuestiones Las cosas teóricas En general En la medida de lo posible Vamos a intentar hacer De manera declarativa Todo lo que se pueda Esto es una extensión Para cuando hace falta Y para lo que hace falta A y G Se corre el riesgo De una cosa que pasa mucho La gente Como trabaja más en imperativa Que en declarativa Ya estoy en el comentario Como trabajas en otros lenguajes Y luego tocas base de datos Tú automáticamente Tu cabeza está pensando De Ves filas Y dice Y todas las filas Hay que hacer algo Y tu cabeza piensa en un bucle Entonces mucha gente llega Y se mete automáticamente A hacer procedimientos Para todo Y son más ineficientes En general El lenguaje declarativo Ya está hecho para eso Ya tiene un optimizador debajo Por eso tiene esos fundamentos Entonces todo lo que podamos hacer Más declarativo Más cercano a SQL puro Intentaremos no hacerlo Con Con el lenguaje procedimental Pero A veces va a ser Pues eso Útil para muchas cosas Como las que creo Que ya han quedado claras Eso de Asignarle un nombre A un script Vale Vamos a empezar a ver ejemplos Entonces Esto es lo que comentaba aquí Aquí tenéis la documentación ¿Vale? Toda la documentación de Postgres Siempre tiene Aquí se puede poner la versión Current Te va a llevar a la última Y la extensión Que ya comentamos Que se llama así Entonces hablaremos de PL, PG, SQL Que de hecho Hay que ponérselo aquí Lenguaje El que estamos usando ¿Ok? Puede haber a veces En las que tengamos Estrictamente lo que habíamos dicho Un Simplemente un script Que lo metemos en un procedimiento Para no llamar al fichero Y tener el coste De tener que leer un fichero Lo hacemos Un procedimiento almacenado Literalmente De hecho Aquí hablaremos De procedimientos almacenados Un script Como los que ya teníamos Que sigue unos pasos Por ejemplo La creación de una base de datos O las inserciones Cogemos el fichero Y nos hacemos todas las inserciones Yo eso lo puedo meter En un procedimiento Y estrictamente Tendría un procedimiento Solo SQL La verdad es que no lo he probado Pero el lenguaje ahí No sería la extensión procedimental Porque no tendría Nada procedimental ¿Vale? De hecho voy a hacer Una prueba rápida Porque se me acaba De ocurrir eso Y me parece interesante Me metí directamente En el procedimental Pero Si yo abriese Aquí Los inserts Por ejemplo Aquí tengo un listado De inserts del copón Si yo copio aquí La cabecera De un procedimiento Un procedure As Esto Y Le pongo Lend Al final de todo No sé si los espacios No me la liarán Pero Replace procedure Inserts Inserts Empresa No tiene input Y no tiene return Porque es un procedimiento Y aquí puedo meter Esto Y cambiar lenguaje Por solo SQL No lo he probado Pero esto tiene sentido Entonces Si yo hago esto Voy a ver si simplemente Me lo deja guardar Conexión Lo vamos a hacer En Postgres En empresa Lo que pasa es que Si lo intento ejecutar Me va a fallar Tendré que Crearla de nuevo Lo guarda Sin mayor problema Vamos a probarlo Voy a coger empresa Voy a empezar desde cero Que además no viene mal Hacer una limpieza Que tengo ahí de todo La voy a eliminar Completamente Voy a hacer un refresh La conexión se cierra Al cargarme la base de datos Vale Ya se ha Ya ha vuelto Vale Voy a crear una base de datos nueva Otra vez empresa Y tengo ahora empresa Limpia Vale Abro empresa Esquemas Público Vale Aquí no tengo tablas Ahora mismo Voy a abrir el DDL Abro DDL Aquí Este ya lo voy a ejecutar Como script Selecciono Postgres Selecciono Empresa Public Ejecutamos todo Vale Está todo creado Parece Aquí tengo De hecho comentarios Vamos a aprender Como hacer esto El poner Aquí mensajitos Bien Y ahora Si hago un refresh Tengo aquí las tablas Y ahora voy a intentar Llenar esas tablas Voy a Crear de nuevo El procedimiento Me lo cre... La tabla sedes No existe Si que está aquí Que ha pasado Voy a Actualizar Que igual con tanto lío Se me ha liado Empresa No public Porres No Empresa Tal Ahora sí En algún momento Esto sí Lo queo aquí Porque igual puse el cursor Donde no era Vale La ha creado Hemos creado Hemos creado un procedimiento Entonces Si yo ahora refresco aquí Un procedimiento No deja de ser Un objeto De la base de datos Refresco Y me vengo a Funciones En functions Aquí está Inserts Empresa El procedimiento Que acabo de crear Ojo Los va a meter todo Dentro de la carpeta Funciones Va a considerar Los procedimientos Como un tipo de función Y en cierto modo Muchas veces se piensa así Aunque creo que Originalmente Los procedimientos Son anteriores a las funciones Pasa un poco lo mismo Que con la historia De los métodos Hoy en día Nos referimos a métodos Porque es más fácil Porque es lo que conocéis Pero Un procedimiento No deja de ser Eso A menudo definido Como una función Que devuelve void Y punto Vale Que de hecho Es el motivo Por el que no tenéis Es el motivo Por el que desaparecieron En muchos lenguajes O sea Porque alguien dijo Con tener Todas funciones Simplifico Las tengo a void Y ya está Y de hecho Por lo que leí El propio Postgres En varias versiones Eliminó los procedimientos Y dejó todo como funciones Vamos a ver Cuando lleguemos a triggers Que aún a día de hoy Hay alguna pequeña contradicción En la sintaxis Pero es una pijada Que nada La sabes y ya está Bien Entonces la tengo aquí guardada Vale Si entráis aquí Tienes que a través del interfaz gráfico También La información Incluso el código fuente Que es tal cual Con el que se generó Permisos Propiedades Dependencias Los parámetros que recibe Aquí lo que pasa es que no recibe nada Entonces tenemos Un procedimiento En lenguaje SQL Que simplemente es básicamente Una serie de pasos Y ahora Lo podemos ejecutar Haciendo Un procedimiento Se hace una llamada Al procedimiento Entonces hacemos un call Insert Empresa Punto y como Vale Si ejecuto esto Ahora mismo Si me voy a sedes Ahora no hay nada Porque todavía no he hecho inserciones Voy a hacer Tengo guardada la función Y hago un call Vale Commit No está permitido En una función SQL SQL function During startup Porque me lo está intentando Hacer con una Esto es interesante Un detalle Aún no hemos visto Vamos a ver con las acciones Un procedimiento Automáticamente Intenta hacer todo En una transacción El concepto teórico Transacción Lo recordamos Entonces creo que Es algún problema Con esto Voy a hacer una búsqueda rápida Y esto tiene que ser En la solución Si no perdemos mucho tiempo Vamos a probar esta opción Así ya os voy comentando Lo básico de transacciones Que también viene para el caso Sería Podríamos meter un Start transaction Empieza una transacción Commit Que es que La ejecuto No tiene mucho más Tengo la solución Commit Para llevarla a cabo Y luego hay la solución Rollback Que es para volver atrás Y recuperar el sitio En el que me quedé Vale Esto Lo veremos Lo veremos Para la semana Nos pararemos con ello Vamos a probar así A ver si por casualidad Me la deja generar ahora Bueno Generar Ya estaba generada A ver si me deja llamar ahora No No está permitido Una función SQL Start transaction Voy a buscar en concreto Para este sublenguaje Para este dialecto Este error PLPG SQL Esto también es interesante ¿Vale? Porque el día a día Real de cómo se Programa Y se resuelve estas cosas Es tirando de Google ¿Cómo utilizar esto? With error Das a commit Work with anonymous Normalmente Claro No se hace Pero es que esto es con PLPGS SQL Si lo cambio a S Ya me vale Es que quería probar A hacerlo solo con SQL Por ver esa cuestión Seguramente no haya Muchas explicaciones Ah Esto es culpa mía Postgres SQL Procedure A ver si hay suerte Así Ah Normalmente ya se usa directamente La extensión procedimental Entonces no se intenta usar El lenguaje SQL Vi algunas que sí Entonces es posible Que de esto no haya mucha información ¿Por qué no se puede usar Un commit Y un rollback En un procedimiento? Bueno Aquí parece que No me está funcionando No nos vamos a liar más Le daré una vuelta Y si eso os lo comento Intentaré Esta transacción no me vale Voy a probar solo con el commit A ver si por casualidad Era eso Y no se han tenido el error No me dice que el commit No está permitido Tampoco Será alguna tontería Pero Lenguaje SQL Ah Espera A ver si Esto no va así No creo que sea eso Porque También igual es la opción Por defecto Pero ahí A ver No Me sigue haciendo un commit Automáticamente A ver si es que Y yo lo borré Bueno Vamos a olvidarlo Pero bueno Será algo parecido Esto es alguna tontería De la sintaxis Algún detalle Que no Que no me estoy fijando ahora Si pongo PLPG SQL Realmente Hago un begin Hago un end Debería funcionar igualmente Syntax error Near Index Insert Perdón No sean los espacios Simplemente Y a veces esto Le Le lían Pues no No lo sé Bueno Lo miro Esto Y os lo cuento El viernes Si me surgió ahora la idea Me parece interesante verlo Ah Un detalle que sí Que vais a empezar a ver Es que depurar esto Es un horror Eso ya Ya os lo aviso Aquí no hay un debugger Como no está tan preparado Para eso Por eso Es otro motivo Por el que usarlo Lo mínimo Es interesante Es interesante Pero depurarlo Es horrible Porque ya incluso en SQL Ya os disteis cuenta Que te dice El error está cerca De no sé qué Y no sabes qué error es Es uno de los grandes dificultades Por las que a veces Estos procedimientos Se hacen haciendo llamadas A SQL Directamente desde un código Pues en Java Tú en Java Puedes tener Strings Que pongan Insert Into Tal Y le dices Mándamelo para la base de datos Lo veréis Si no lo veis este año El año que viene No sé si vais a tocar algo de JDBC Este año De conexión con base de datos Os dije No Vais a la parte gráfica A eventos Sí Entonces lo veréis El año que viene Acceso a datos Vale Esto me queda aquí Que me acuerde yo De echarle un ojo A esto Pero bueno Vamos directamente Entonces a los ejemplos Que tengo por aquí Vale Hola Vamos a empezar Con el clásico Hola mundo Recordando Los viejos tiempos Entonces Definimos Crear O reemplazar El procedimiento Hola mundo P hola mundo Vale Un procedimiento almacenado La teoría ya ha quedado clara El lenguaje En que está Que a veces se pone aquí arriba A veces se pone aquí abajo No os compliquéis mucho con esto Al final en la práctica Las cabeceras Suelen ser copiar y modificar Para evitarse líos De Los pequeños detalles De si hay que poner un espacio Aquí o allá Que son pijadas Que a veces no le gustan Y te la lía por eso El delimitador Esto lo comenté también Esto es por el tema De que Lo que habíamos dicho Las comillas No nos sirven exactamente Y para indicar Todo lo que viene dentro Que está como En otra capa Por así decir Bien Entonces Voy a pasar A partir de esto Conexión A la empresa A Postgres Voy a utilizar todo en empresa Realmente Aunque esta No hace ninguna referencia A ninguna tabla Aquí tengo Procedimental puro Que no tiene SQL Directamente Vale Lo creo Ojo Lo de siempre No confundir Al crearlo Lo que hago Es guardarlo Y me queda almacenado ahí Refresco Ahora tengo aquí El procedimiento La mundo Y lo llamo con call Vale Lo llamo con call Y tengo aquí En el output En la salida Mi primer procedimiento Almacenado Pues el hola mundo Vale Bien La opción Eso De un procedimiento Básico Procedimiento Una función En que cambia Voy a hacerlo Que es más sencillo Voy a partir del procedimiento Para que veáis el proceso Y ir modificando Entonces Procedimiento Una función Cambiamos por Función Y para que sea una función Si ahora intento ejecutar Me va a dar un error Porque me dice La función Necesita un tipo Un tipo Necesita devolver algo Vale Entonces Le tengo que poner Necesariamente Un return Returns Ojo El plural Esto es un poco Como lo del Throw will throw En exceptions Vale Misma historia Aquí returns Para indicar lo que va a devolver Y luego utilizar return Dentro Para que lo devuelva Que eso es como Java Entonces Returns Y le ponemos El tipo que va a devolver En este caso Podríamos poner Supongo que puse void Porque realmente Hago un varchar Y lo devuelvo Perdón Es que aquí hago dos cosas Aquí hago un return Vale Vamos a Vamos a dos cosas Vale Voy a devolver varchar Primero Y luego hablamos Vale Varchar 50 Por ejemplo También me vale Varchar 50 Vale Y Supongamos que no cambio Nada más Hago aquí ¿Qué pasa? Ya no hago un call Ahora hago un select De esa función Esto es lo mismo Que Tú piensas en Java Cuando haces una asignación O una variable De una función O cuando directamente Usas la función Dentro de Como parámetro De otra función ¿Qué estás haciendo? Lo que es la función En sí Es como una caja Sustituible Por el valor que devuelve Esto es lo mismo Yo igual que puedo hacer Un select De un literal Select Hola Yo puedo hacer esto ¿Vale? Entonces Yo puedo tener aquí Una función Que devuelva algo ¿Vale? Ojo Si yo ahora hago esto No me va a pasar eso Exactamente Voy a quitar este comentario Bueno, sí Da igual Yo hago este select Y me da un proceso Me dice Ah, perdón Porque lo dejé con la P Lo voy a cambiar A Pues F Hola mundo Por ejemplo Una función y un procedimiento Si mal no recuerdo No se puede llamar igual Porque si no Pues se confunde Todo en funciones Al final Entonces Vale, guardo la función F hola mundo Hago un select De hola mundo Y me da un error Fijaos Si que me pone Como antes El output El funcionamiento Sigue siendo el mismo Pero me da un error Que ha llegado al final Sin un return Efectivamente Yo no tengo un return Cuidado No confundamos Lo que es sacar algo Por pantalla Con devolver un valor Esto que hice aquí Realmente es un Haciéndole aquí Comparando con Java Un system printout O system out print No estoy devolviendo nada Aquí puedo hacer las dos cosas Puedo hacer un raise notice Y podría hacer Por un lado Puedo hacer un return No se si esto funciona Y devuelve null Vamos a probarlo Por ejemplo Hay un error Cerca de un punto y coma Solo he añadido eso Pues de los que va a ser Que no Que no puedo usar un return así Lo puedo usar en un procedimiento En un procedimiento Yo puedo poner aquí un return Que pasa si Perdón El procedimiento está aquí Raise notice Pues muestra eso Un mensaje de tipo notice Que es el mensaje más básico Si yo hago aquí Un return Lo puedo hacer sin más Para indicar que se acabe la ejecución ¿Qué pasa? Que lo tengo antes de un enter Redundante Y así va a acabar De todas maneras Un return Bueno Si esto ya sabéis Lo que estoy haciendo Esto es igual que en los métodos de Java ¿No? Se entiende No voy a profundizar más en ello Tú puedes hacer un return Sin más para acabar la ejecución Sin que llegue al final de la función Ya tienes el dato No quieres que se siga ejecutando código Dices return aquí No sé Igual nos lo enseñaron Porque se considera Menudo una mala práctica Porque es precisamente Un caso de GoTo Es como un break Ya La perspectiva tradicional Es esa Sí Lo más conservador Para evitar problemas Es tener un return Por método Y se suele empezar así En la práctica Luego Suele saltarse Muy mucho Pero bueno Sí Lo tradicional Es eso Vale Iba a decir Entonces En este caso Pues no sería necesario Pero en un procedimiento Puedes tener un return En distintos sitios Para Poder hacer distintas cosas Esto va a funcionar Igual con el return Lógicamente No cambia nada Porque iba a acabar Igualmente la ejecución Lo dicho Es como si pones un break Justo antes del final del bucle Pues ya Vale Ya iba a salir Bueno Con el matiz Asumiendo que el bucle Acaba en ser una iteración Que no tiene sentido Realmente Bien Entonces Este return Sí que tiene que devolver Un barchar Necesariamente Entonces yo lo que puedo Es devolver Pues las dos cosas Esto Aquí podría tener Valor Devuelto Vale Puedo guardar esto Puedo ejecutar ahora Y ahora sí que me funciona Me pone por un lado El output En el output Pues lo que Pinteo Digamos Y además Devuelve un valor Que yo podría usar Este valor Pues dentro de un set Dentro de un insert Dentro de un update Vale Puedo llamar a una función De hecho ya lo hemos hecho Hemos usado funciones Que ya venían definidas Por el sistema Cuando extraíamos el año Por ejemplo De una fecha Cuando hacemos un concat Todo eso ya son funciones ¿Qué estamos haciendo? Definir las nuestras propias Para el funcionamiento Que queramos hacer con ellas Bien Entonces Vale Más cosas Aquí Igual que tenemos Raise Notice Vamos a tener distintos Tipos de mensaje Podemos hacer Raise Warning Por ejemplo Vale Esto Uy Y el Select También sería igual Select Efe Hola Mundo Vale Paréntesis Paréntesis Punto y coma Vale Va a funcionar igual No se aprecia mayor diferencia De hecho no tengo claro Si hay alguna manera De capturar la diferencia Como si fuera Como se capturan las excepciones Y vamos a tener Pero bueno Y ya que sale el tema Tenemos otros niveles Que lo tengo Eso en Por aquí en algún ejemplo Hay de eso Luego veremos más cosas Pero Como surge Voy aquí Tenemos Info Log Debug Warning Y Notice Vale Son Como Estos realmente son como Distintos niveles Probablemente Esto en orden Estará en orden No lo sé Probablemente tenga un orden Vale De jerárquico A menudo es así En los ficheros de configuración De Postgres O de MySQL Puedes Indicar Probablemente El nivel con el que se muestra Para ver Que nivel de detalle Se muestra Esto que permite Esto es una manera Que está automatizada Para tener digamos Niveles de distinto O sea mensajes de distinto nivel Cuando pongo un Raise Debug Cuando estoy poniendo un mensaje Que solo quiero que aparezca En depuración Estoy depurando un programa Y entonces quiero que me salgan Los mensajes de Debug Pero un Notice Lo muestro siempre Un Warning Lo muestro siempre Indicándole al que lo está viendo Es una manera de Indicar digamos Que no es simplemente Información Sino que también es un aviso De algo De que algo va mal Debug es para Debug Log Pues para mantener un log De todo lo que pasa Info Entiendo que es como Supongo que es un Debug Con más detalle No profundice tanto ahí ¿Vale? Pero existen todos ellos No vamos a complicarnos mucho Estos niveles Son configurables Cuanto se guarda Cuanto no O cuanto aparece Cuanto no O donde se guardan Los logs En principio Utilizaremos Notice Y luego pasaremos ya A excepciones ¿Vale? ¿Qué? Excepciones en Java Las tenéis ya vistas ¿No? Más o menos Bien Bueno Vamos a trabajar con ellas Vamos a hacer un poquito Lo mismo De todo lo que hacemos En Java Así que servirá Un poco de repaso Del tema de excepciones Que pues es un cambio Es una mezcla aquí De una cosa Bastante más nueva Eso en sentido histórico En un lenguaje Que realmente funciona Muy por lo demás De una manera muy tradicional Aunque tiene Aquí hay elementos De orientación a objetos Es una de las diferencias En principio Se supone No sé si en el estándar Lo incluyo Hoy en día Seguramente también Pero se supone Que MySQL Lo que había comentado Es relacional Y estás sujeto a relacional Precisamente porque aquí Una vez te metes En procedimental Puedes tener algunos elementos De objetos Se supone que aquí También hay herencia Y tal No lo he hecho en mi vida A ver si llegamos a él Lo vemos por encima Se usa un poco ¿Eh? A ese nivel Meterse en mes Esto se usa Para lo que se usa Para las cosas específicas Sobre todo Lo que habíamos comentado Cosas que se pueden hacer Con triggers Procedimientos almacenados Que repiten un proceso Para las cosillas Que hace falta ¿Vale? El lío Es que más me interesa Es el de triggers Que es el que Está en diseño Que ahí es donde Se puede profundizar ¿Vale? Entonces Del mismo modo Tenemos también Para que vaya sonando ya Exception 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 es con X Exception ¿Vale? Para lanzar exceptions Excepciones Como en Java RaiseException Es un ThrowException De Java Funciona idéntico Entonces yo Desde donde llame A ese select Podría capturar Esa excepción Ya que estamos con ello Vamos a ver Esto ¿No? Si capturo la excepción Si guardo este procedimiento Y ahora ejecuto Ahora ya Lo que me sale Es un mensaje de error Las excepciones Si no se capturan Son errores ¿Vale? Y el error pone En este caso pone Error Mi primer procedimiento El error lo añade él Y luego pone Mi primer procedimiento Almacenado Porque es el texto Que le he puesto ¿Vale? Pero podría poner otra cosa Además de procedimientos Y funciones Vamos a tener Lo que se llaman Bloques anónimos Vamos a echar un ojo A esto ¿Vale? Un bloque anónimo Es un fragmento Que tiene elementos Procedimentales Que lo quiero ejecutar Directamente Digamos Desde el script O lo he diseñado Para el momento En el que lo estoy ejecutando No se usan mucho Se usan para Para probar cosas Para En este caso Los uso Para los ejemplos Porque el tutorial Lo seguía así Lo normal La idea de todo esto Es tener almacenados Los procedimientos Es un poco La misma idea Que lo que teníamos Con las vistas Que al final Son consultas almacenadas ¿Vale? Pues Aquí lo que queremos Es realmente Tener una función Para poder reutilizarla Entonces Esto es una simplificación En la que simplemente Le dices con do Que vas a Ejecutar una serie De comandos Bueno Comandos De instrucciones De procedimentales ¿Vale? Con los separadores Igualmente Te ahorras poner una cabecera Para probar cosas Entonces En vez de poner la cabecera Y ejecutarla Para depurar A veces es más fácil Hago el contenido aquí Y luego ya le asignaré La cabecera De un procedimiento De una función ¿Vale? Más bien de un procedimiento Porque luego necesitará Añadirle returns Para que sea una función ¿Se entiende? Donde haya dudas Me decís Vamos viendo Le daremos vueltas Y luego Al final habrá que practicarlo ¿Vale? Bien Bloque anónimo Las etiquetas Las puedes tener En bloques En funciones O tal Esto funciona un poco Como los bloques De java No sé Si os paraseis con eso Porque realmente No se usan Individualmente Mucho Pero las llaves Todo lo que va entre llaves Es un bloque Los bloques sirven Para definir scopes Ámbitos Donde se ve una variable Eso lo sabéis ¿No? Una variable que la define Entre un método No se ve en toda la clase Pero no es solo Porque pertenezca al método Aunque se resimplifiquen eso Es porque está en el bloque De las llaves Que se asocian con el método ¿Vale? Bueno Esto sería matizable Pero El caso No porque pese a todo Una clase anónima Sigue siendo Para crear objetos Sigue siendo orientación a objetos Por ahora no estamos viendo objetos No estamos Utilizando objetos aquí Si es que aquí tengo Bueno Aquí hay Decíamos Los bloques Ah Decía lo de los Lo de los bloques ¿No? Que son ámbitos Que puedes definir bloques Aquí puedo definir un bloque Lo llamé bloque anónimo también Porque todo en sí Es un bloque Desde el do Pero realmente podría definir Subbloques Como veremos luego aquí Que tengo bloque De fuera Y un ¿Dónde está? Ah bueno Y este no tiene nombre Pero este me permite Aquí que dos variables Tengan el mismo nombre Se llame quantity Y una es quantity La de fuera Y otra quantity La de dentro Con outer block Vale Esto es como cuando Tienes dos variables En java Pero una la has declarado Dentro del método Y otra fuera Y se llaman igual Que pueden tener valores distintos Bien Entonces Las etiquetas Se pueden poner así No se usan mucho realmente Vale Normalmente Puedes poner las variables Como quieras Y no andar jugando con esto Es complicado Se usa para hacer El tipo de casco Se enseñaron a no usar Como meter Cuando tienes dos bucles anidados Un break Que salga del segundo bucle Desde el de dentro Desde O sea Que se salta una jerarquía Para eso se utiliza una etiqueta También en java A veces hay algoritmos Donde eso puede facilitar las cosas Aunque se considere Una mala práctica Vale Entonces Eso Tenemos bloque Declaraciones de variables Y tal Decía Lo decía Por enlazar con lo de la excepción Que Si hacemos Rápidamente Esto Voy a coger un bloque Que Para ver como una excepción Salta Al nivel Superior Y para que veamos Que esto es como las excepciones Yo tengo una función guardada Puedo hacer este select El llamar a la función Desde dentro Del begin Vale Aquí no tengo Variables Entonces todo esto Me lo puedo cargar Puedo tener un bloque básico Que solo llama una función Y tengo aquí la excepción Que dice Error Todo apetado El return Me da igual Porque no va a llegar a él Entonces tengo guardada esta Ejecuto esto Y me sigue saltando Y me sigue saltando el error Cuando tú A ti te llega una excepción En Java Y veis Lo de excepción Aquí 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 Líneas 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 Hay una en azul Que es la vuestra Esto es lo mismo Vale Eso es porque La excepción saltó En no sé dónde Y se eleva Se lanza hacia arriba Por eso lo de throw La lanzamos hacia Donde están llamando Al método en el que estamos Aquí Yo la lanzo La lanzo hacia arriba ¿Cómo hago un try catch? O sea Este método Me hace Me lanza una excepción ¿Cómo se captura? Con un catch ¿Cómo es un catch aquí? Directamente Excepción Excepción Y La notación que me acuerde Sería Esto When Para indicar Que excepción Aquí para no complicarme Voy a decir When others Que es como un else Es para todas las excepciones Es como un catch Exception ¿Vale? Que eso también es Muy poco recomendable Entonces tengo una excepción When cualquiera Hago Y ahora hago un raise notice Fijaros que ahora Ejecuto esto Y No se reconoce la excepción Vaya hombre Others Cualquier otra Traduciremos others Como con cualquier otra Le voy a añadir yo Un any Ah vale Y el bloque anónimo Ya no existe Esto es la etiqueta Ahí también me sobra Ejecuto ahora esto Ahí estamos No existe este empleado Me sale este notice No veo la excepción Porque la he capturado Y la estoy gestionando Gestión de excepciones Lo mismo que en Java ¿Vale? Tengo un método En el que lanzo una excepción Tengo un código En donde Si salta La capturo El try Ya es el begin Las excepciones van siempre al final Y se capturarían Donde En el momento que salte Una excepción En cualquier lado Ya salta A lo que hay Y podemos tener varias Como varios catch Con el WEN O en esta excepción O en la otra Lo veremos en detalle ¿Vale? Lo dejamos aquí por ahí ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale!